El caso de Nomia Rosemary and Lobu. Hay casos policíacos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia, ya sea porque estaban envueltos en un halo de misterio, por lo difícil que fue dar con el culpable, porque la metodología de los crímenes fue algo horrible y retorcido, porque algunos casos jamás lograron resolverse, por el momento histórico en el que ocurrieron los hechos, o sencillamente porque fueron crímenes tan extraños y dramáticos que causaron conmoción, desconcierto, miedo e inclusive seducción. La siguiente historia es extraña, horrible, retorcida e increíblemente fascinante. Se trata del caso criminal más famoso de toda la historia de Sudáfrica, y se necesitaron meses de intensa investigación para armar al gigantesco rompecabezas del caso y hallar al culpable. Fue tan extraño, misterioso, retorcido y sanguinario, que todavía cuesta creer lo que sucedió. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván, y el día de hoy te traigo otro caso más. Una trama oculta dentro de un elaborado laberinto. Era abril del año 2017 en la población de Oliphants Fontaine, en Sudáfrica, cuando la policía recibió una llamada acerca de un asesinato. La víctima, de nombre Mayeni Mashaba, fue encontrado muerto a golpes y puñaladas en lo que parecía ser un acto de venganza. El sargento detective Kishi Mabunda se ocupó del caso en persona y lo que primero le llamó la atención era la hazaña con que habían matado a la víctima, y la segunda era que al parecer no lo habían robado. Investigó los antecedentes de Mayeni y no descubrió nada a esclarecedor a primera vista. No presentaba deudas de juego, no estaba metido en problemas de drogas, ni pertenecía a una banda criminal. Todo parecía indicar que sencillamente lo habían asesinado aparentemente por nada. El nivel de violencia criminal en Sudáfrica era algo constante desde hacía mucho tiempo, y para el año 2017, el país lideraba el listado de países violentos, no solo del continente africano, sino del mundo entero. Las razones para matar a los demás se habían convertido en un triste listado de motivaciones tan frívolas que iban desde no saludar a un vecino por la mañana, o tropezar con un desconocido en la calle. El número de casos en manos del sargento Mabunda era sencillamente abrumador, pero aún así el detective decidió emprender una investigación un poco más rigurosa, buscando alguna pista reveladora del asesinato. Había algo en este caso en particular que llamaba su atención. La violencia ejercida contra Mayeni era demasiado orquestada, demasiado profesional, y su instinto de policía se enfocó en las pequeñas cosas, y en poco tiempo se encontró con algo tan inesperado y sorprendente que al principio le costó creerlo. Para su sorpresa, Mayeni era familia de Sannele Mota, quien también fue asesinada a golpes en junio de 2013. A primera vista esto no le decía nada al sargento, pero resulta que ella era sobrina de Audrey Ndlovu, quien murió envenenada y estrangulada también en junio de 2013 en Oliphant's Fontaine. ¿Tres familiares asesinados en extrañas circunstancias en menos de un año? Mabunda estaba perplejo, era demasiada casualidad. Siguió investigando y encontró otra víctima, Madala Homu, quien era prima de Audrey. Hallada muerta a golpes en la misma localidad en marzo de 2012, ya eran cuatro familiares asesinados en menos de dos años, con el mismo modus operandi. Todos estos casos estaban sin resolver y aparentemente los investigadores no encontraron conexión entre ellos por la diferencia de apellidos y porque Oliphant's Fontaine era una población violenta y muy peligrosa. Fue necesaria la muerte de Mayeni para establecer ese delgado hilo que los conectara a todos. ¿Quién odiaba tanto a esta familia? ¿Qué motivo podía haber? A partir de ahí, el sargento Mabunda exploró el caso con una mirada diferente. Se enfocó desde una perspectiva nueva, ya no como un caso aislado, sino todos como parte de un mismo caso. Alguien estaba asesinando a toda una familia, aparentemente sin motivo, por lo que decidió indagar en sus finanzas. Ninguno de ellos tenía fortunas, no tenían grandes medios financieros, acciones, grandes propiedades o valores en metálico, pero todos tenían algo en común, un seguro de vida, y la única beneficiaria directa era una pariente en común con todos ellos, de nombre Nomia Rosemary & Lobu, de 43 años, y con un historial personal muy particular. Una policía acompañada de la muerte. Nomia nació en el municipio Temvisa en 1978, y luego de graduarse de bachiller ingresó en el escuadrón del servicio de policía de Sudáfrica, la SAPS, en donde ascendió hasta el grado de sargento y quedó destinada en su natal Temvisa. Según la declaración oficial, Nomia estaba considerada como una oficial importante dentro del escuadrón, pero Asuntos Internos sospechaba que ella se dedicaba a extorsionar a los usureros locales debido a que era una adicta al juego. Las sospechas de Asuntos Internos nunca fueron comprobadas y no hubo una investigación oficial, pero los rumores afirmaban que se trataba de alguien muy exhibicionista para tener tantos problemas económicos, y al parecer la muerte la había acompañado desde muy joven. A los 18 años, Nomia se casó con el que fue su novio de muchos años, llamado Hand Kosa, muerto de una extraña enfermedad en el año 2004. El matrimonio tuvo un hijo de nombre Jaunty, que también murió de causas desconocidas con apenas 13 años. Cuando el sargento entrevistó a Joyce Endlobu, la hermana de Nomia, ella afirmó que tanto su cuñado como su sobrino habían muerto envenenados a manos de su hermana, a la que calificó como una arpía traicionera y peligrosa. Para Joyce era inexplicable que un hombre como Hand, que toda la vida había tenido excelente salud, de repente muriera por una inexplicable enfermedad que agotó sus fuerzas en cuestión de días. El sargento Mabunda inició una investigación en los historiales médicos y no encontró nada raro ni en Johannesburgo ni en Bush Buckridge, las ciudades en donde vivían Hand y Jaunty. El departamento forense hizo las autopsias y no encontró nada concluyente a pesar de las quejas de Joyce y otros familiares, que no tenía ninguna estima hacia Nomia. Al ahondar aún más en su pasado, encontró otra casualidad increíble. En octubre de 2015, Maurice Mabaza, quien para ese momento era su novio y trabajaba en la Embajada de Estados Unidos, fue encontrado asesinado a golpes y puñaladas en Oliphant Fontaine. De esa relación nació McCannany, una niña de apenas dos años que inesperadamente a la semana de la muerte de su padre, enfermó gravemente y murió a los pocos días. Según el reporte toxicológico de la autopsia efectuada en la niña, no encontraron nada concluyente. Y a esas alturas de la investigación, al sargento Mabunda no le sorprendió descubrir que Maurice también tenía una póliza de seguro de vida. ¿A nombre de quién estaba ese seguro? A nombre de Nomia, por supuesto. En los cinco asesinatos, Nomia era la última que vio en persona a las víctimas o la primera en aparecer en la escena del crimen. Sus coartadas siempre eran impecables y según los investigadores, que no conectaron los casos entre sí, nunca sospecharon que ella tuviera algo que ver, debido a que las sumas de los seguros de vida eran relativamente pequeñas en cada caso individual, pero que al sumarlas daban una cantidad superior a los 75 mil dólares, una cifra nada despreciable. Cuando el sargento Mabunda se entrevistó con Nomia, se encontró con una mujer segura de sí misma y que mostraba tristeza y dolor al recordar a sus familiares asesinados. Cuando le preguntó por Maurice y por sus hijos muertos, mostró de nuevo aflicción, que, según la opinión del detective, parecía genuina, pero era demasiada casualidad. A partir de ese momento, Nomia se había convertido en la principal sospechosa de la investigación. Impotencia y frustración. El sargento Mabunda estaba sorprendido por la implacable eficiencia de la mujer. Para el detective era increíble que sus coartadas fueran tan exactas, impecables y siempre alejada por lo menos 15 minutos de las escenas del crimen. Eso significaba que debía valerse de uno o más sicarios de confianza, quienes hacían el trabajo sucio mientras ella esperaba en las sombras. Las sospechas del sargento quedaron confirmadas cuando el 22 de enero de 2018 apareció asesinado a golpes y puñaladas Brilliant Macheco, el sobrino de Audrey y Nomia, en Bushburg Ride y, por supuesto, la póliza del seguro de vida estaba a nombre de Nomia, quien aparecía como única beneficiaria. Una vez más, ella había sido la última persona en verlo con vida, y para el momento del homicidio su coartada era sólida e impecable. Todo la apuntaba como la autora intelectual de los seis asesinatos y había cobrado más de 90 mil dólares por las pólizas de seguro, pero no había ni una sola pista o evidencia que lo confirmara. No había arma homicida, testigos y tampoco había podido identificar a los sicarios involucrados. El sargento Mabunda se sintió impotente y frustrado de saber que una asesina despiadada estaba matando a toda su familia para cobrar los seguros y nada podía hacer sino vigilarla. Pero Nomia era muy astuta. Como oficial experimentada de las apps, sabía eludir la vigilancia del detective y no caía en su trampa. Los meses pasaron y parecían que la impecable criminal se saldría con la suya. Entonces ocurrió un evento increíble y asombroso. La trampa. A mediados del año 2018, un hombre llamado Anjabulo Vicent Kunene se comunicó con la policía porque alguien del SAPS lo estaba chantajeando para asesinar a unos familiares por una cuestión de unos seguros de vida y deseaba hacer un trato. De inmediato informaron al sargento Mabunda y luego de interrogar al delincuente, el detective ideó un plan para poder atrapar a Nomia con la ayuda de las fuerzas especiales y de la fiscal Rihanna Williams. El detective se entrevistó con Kunene quien le aseguró que la sospechosa lo había arrestado en el año 2011 por posesión ilegal de armas de fuego y desde ese entonces lo chantajeaba cada vez que necesitaba algo. Pero en esa ocasión le estaba exigiendo que matara a sus dos hermanas y a su madre, cosa que él estaba negado a hacer y ella lo amenazó con sembrarle droga y matarlo. Según Kunene, Nomia estaba muy endeudada y exigía que la ayudara. Entonces él le prometió ponerse en contacto con un sicario apodado Encheve. Según su declaración, la mujer era tan peligrosa que aseguró que de fallar el plan con el sicario, la citaría en Campton Park en donde la envenenaría para luego estrangularla. El plan era ambicioso, se armó una operación encubierta con base en la información de Kunene y montaron la trampa. Un policía, que se hizo pasar como Encheve, se reunió con la sospechosa en un sitio previamente acordado, en donde estaban instaladas cámaras y micrófonos que grabarían toda la reunión. Las cámaras grabaron el momento cuando, de una manera increíble y con la más absoluta sangre fría, Nomia afirmó que deseaba que quemaran vivos a su hermana Joyce y a sus cinco hijos. También deseaba que mataran a su otra hermana, llamada Gloria Nlobu, y firmó un precio para liquidar a su propia madre, María Mushawana. Todo con el objetivo de cobrar las pólizas de seguro de vida. Inclusive se ufanó ante el policía encubierto de que ella era demasiado lista, porque había adquirido las pólizas y nadie podría rastrearlas hasta ella. Segundos después apareció un comando de fuerzas especiales de la policía que detuvo a Nomia y la puso bajo arresto, acusada de la autoría intelectual de seis homicidios y de conspiración para llevar a cabo otros siete. La sospechosa estaba en shock, no podía creer que había sido detenida y enseguida fingió no entender lo que estaba pasando. A partir de ese momento se inició uno de los procesos legales más impactantes, publicitados y asombrosos en toda la historia de África y que fue seguido por millones de personas, tanto en los medios de comunicación como en internet. Algo digno de Sherlock Holmes. Cuando la fiscal Williams hizo la presentación del caso ante la Corte en el Tribunal Superior en Palm Ridge, el juez Ramarumo Monama quedó estupefacto ante el plan creado por la acusada y exclamó que estaba ante algo digno de Sherlock Holmes. La fiscal elaboró paso a paso los orígenes de la conspiración que se remontaba desde el año 2012 hasta su detención en 2018, en donde se hizo con una cantidad estimada en 95 mil dólares por concepto de pólizas de seguro de vida y funerarias de seis de sus familiares. La fiscal Williams elaboró una reconstrucción muy exacta de cada uno de los crímenes y de las oportunas apariciones de la acusada en los momentos exactos para demostrar que no estaba en el lugar de los hechos durante la hora de los asesinatos, a excepción del asesinato de Audrey, a quien asesinó estrangulándola con sus propias manos. Además de presentar con pruebas irrefutables las intenciones de la acusada, la fiscal Williams presentó ante la corte todas las pólizas de seguro demostrando que Nomia había falsificado la firma de todos y cada uno de sus familiares. Un experto en grafología fue llamado a declarar y demostró mediante pruebas comparadas que todas las pólizas habían sido registradas y adquiridas de una manera ilegal por parte de la acusada y que inclusive ni sus hermanas ni su madre conocían la existencia de dichas pólizas. Nomia actuó durante todo el juicio como si se tratara de una obra teatral. Cada mañana iniciaba un largo monólogo en donde ofrecía una ambigua disculpa a los familiares por la situación que estaban pasando, esperando que el juicio les proporcionara algo de paz. Eso a pesar de que ella era completamente inocente. Con una gran actuación, la acusada lamentaba su dolor y casi llorando imploraba que Dios estuviera en sus corazones. La parte más difícil e indignante de todo el largo monólogo que debían soportar todos los presentes cada día era cuando les deseaba fuerza a sus hermanas Joyce y Gloria, a quienes decía querer mucho, y en especial a su madre María, para que también tuviera fuerza ante la difícil prueba que estaban pasando al ver que la estaban juzgando, siendo inocente, todo esto con lágrimas en los ojos. Cuando finalmente ofreció testimonio, reafirmó su total inocencia afirmando que ella había sido víctima de un complot instigado por el sargento Mabunda y por la fiscal Williams, a quienes culpó, sin pruebas, de ser unos corruptos y aseguró que todo se debía a que llevaba una investigación contra ellos, y nuevamente con lágrimas en los ojos, aseguró no guardarles rencor. Además, afirmó que con el dinero erigió una hermosa lápida para Audrey, renovó la casa para los hijos de sus hermanas, cercó la casa de María y compró un tanque de agua para todos ellos. La fiscal Williams no se dejó convencer ante el fingido dolor en la declaración de la acusada, y durante los siguientes días llamó a declarar a más de 50 testigos que brindaron testimonio en contra de Nomia, cada uno más lapidario que el anterior, y que ayudaron a desmontar toda la sarta de mentiras que la acusada declaró en medio de llantos fingidos. Charlene Machego, la madre de Audrey, afirmó haber tomado la custodia de su nieto Brilliant, pero Nomia aprovechó un fin de semana en donde supuestamente lo pasaría con el muchacho para matarlo. Lucy Mushwana, la madre de Maurice, acusó a Nomia de ser un monstruo, negando de manera enfática que ella ayudara a nadie, afirmando que era completamente falso que ella hubiera construido una lápida, ni comprado un tanque de agua. Ni siquiera la casa de María tenía la cerca prometida. Yabu Mlapo, el prometido de Sannele, declaró que después del funeral, la acusada intentó quedarse con la custodia de los tres hijos de Sannele, e inclusive llegó a mencionar algo acerca de asegurarlos, pero el resto de la familia no se dejó convencer, y nunca aceptaron que ella fuera la tutora de los niños. Para toda la familia era bien sabido sus graves problemas de dinero producto de su adicción al juego. Para dar veracidad a los anteriores testimonios, la fiscal presentó evidencia de las deudas de juego contraídas por la acusada, y que eran el motivo primario de los asesinatos. El testimonio más importante y revelador de todos los testigos vino de parte de Almeri Mayburg, un doctor en criminología y teniente coronel del ejército sudafricano, que llevó a cabo una larga serie de entrevistas y análisis a la acusada para sopesar su personalidad. Para el testigo, la acusada sufría de una psicopatía criminal muy común entre casi todos los asesinos en serie. Se trataba de un trastorno de personalidad que se caracterizaba por una profunda mitomanía, una absoluta carencia de empatía, una personalidad manipuladora, narcisista y engañosa que se valía de artimañas para lograr sus fines, además de que nunca presentaban ningún tipo de remordimiento o culpa por los actos cometidos. Para el Dr. Mayburg, una persona como Nomia no podía ni debía estar en libertad porque nunca pararía de matar. Durante uno de los momentos más impactantes del juicio, la fiscal Williams presentó ante la corte evidencia irrefutable de un plan concebido por la acusada para atentar contra la vida del sargento Mabunda, por lo que tendría que enfrentar un nuevo juicio aparte por conspiración para asesinar a un oficial de la ley. Como si todo lo anterior ya no fuera suficientemente grave, la fiscal presentó evidencia en donde demostraba que la acusada defraudó fiscalmente a las aseguradoras Azupol, Clientel Limited y Old Mutual, debido a que las planillas fueron alteradas y falsificadas por ella. Una vorágine de locura sin fin. Vincent Soko, el abogado defensor de Nomia, intentó en vano argumentar que las pruebas eran circunstanciales y que no había manera de probar que su cliente fuera la autora intelectual de los homicidios, pero ante el peso de las evidencias, fue una maniobra que quedó desmontada rápidamente. Luego de una magnífica exposición del caso y ante la cantidad de evidencias muy bien sustentadas, Nomia fue encontrada culpable de asesinato en primer grado, conspiración para asesinar, fraude e intento de asesinato contra un oficial de la ley. El abogado le solicitó al tribunal el traslado de la acusada de la prisión de máxima seguridad de Kegosi Manpuru en Pretoria a la prisión de Sun City en Johannesburgo. Haciendo gala de su fingida teatralidad, Nomia lloró ante el tribunal argumentando que todo era para que su pobre madre y sus queridas hermanas tuvieran la facilidad de visitarla y no exponerlas a un largo y penoso viaje. El juez desestimó el pedido luego de quedar al descubierto el complot para atentar contra la vida del sargento detective Mabunda. Como último recurso del abogado Soko, solicitó una apelación por, supuestamente, llevar a cabo una investigación ilegal, lo que fue nuevamente desestimado por el juez. Antes de dictar la sentencia, el juez Monama ofreció una declaración en donde aseguró haber quedado estupefacto ante la culpabilidad de la acusada, a quien definió como un ser peligroso, despreciable y que en ninguna circunstancia podía estar en libertad, por lo que la sentencia sería algo ejemplar. De esa manera, en octubre de 2021, Nomia fue sentenciada a seis cadenas perpetuas consecutivas, 25 años de prisión por conspiración para llevar a cabo un asesinato, 10 años por fraude fiscal y 70 años por conspiración para matar a un oficial de la ley. En ese momento ocurrió algo que impactó a todos los presentes. En solo un segundo, la acusada, afligida, llorosa y apesumbrada, se convirtió en una fiera que amenazó al juez, a la corte y a todos los testigos, incluidos sus familiares, a los que les advirtió que en menos de un año saldría de la cárcel e iría contra ellos en las noches para vengarse en la oscuridad. Luego de esa amenaza, el sargento Mabunda tuvo la satisfacción de sacar arrastras a la acusada de la corte. Un caso para la historia. El caso contra Nomia está considerado el más impactante de la historia de Sudáfrica y uno de los más controversiales a nivel mundial, no solo por tratarse de algo tan retorcido y maquinado de una manera tan escalofriante, sino por la impecable e intensa investigación llevada a cabo por el sargento Mabunda y el resto de la policía sudafricana. ¿Cuánta maldad se necesita para matar a toda la familia solo por dinero? ¿Cómo es posible que existan seres tan perversos capaces de asesinar a sus propios hijos solo para satisfacer mezquinos intereses? Sería imposible tratar de encontrar algo de lógica o coherencia a esas preguntas cuando se trata de las motivaciones de un criminal psicópata como Nomia. En las mentes criminales no existe razón, solo bajos instintos y no hay cabida para la misericordia o la bondad. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias!